Venid vosotros, benditos de mi Padre, dice el Señor. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos vosotros. Amén. Amén. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Amén. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, concédenos tener el valor de asemejarnos a tu Hijo incluso hasta en la muerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Ciequiel Me vino esta palabra del Señor, Hijo de Adán, vives en la casa rebelde, tienes ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, Hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de todos, a la vista de todos emigra a otro lugar, a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajar como quien va al desierto, a la luz del día, a la vista de todos, y tú sal al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el atillo a la vista de todos, sácalo en la oscuridad. Ahora, tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi ajuar como quien va al destierro. A la luz del día, al atardecer, abrí un boquete en el muro, saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el atillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. ¿No te ha preguntado a la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, eso dice el Señor. Este oráculo contra Jerusalén va por el principio y por toda la casa de Israel que vive en él. Allí, di, soy señal para vosotros, lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos, irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el atillo, abrirá un boquete en el muro para sacarlo. Lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozcan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No olvides las acciones de Dios. No olvides las acciones de Dios. Tentaron a Dios altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. No olvides las acciones del Señor. Con sus altonazos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo ayudó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. No olvides las acciones del Dios. Abandonó sus valientes al cautivo, su orgullo a las manos enemigas. Entregó a su pueblo a la espada, enclorizado contra su heredad. No olvides... El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y pagar así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, ¿toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste? ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del Cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos partió de Galilea y vino a la región de Judea al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. En la lectura del profeta Ezequiel tenemos como, ante un pueblo tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, están embotados, no se enteran. O sea, una religiosidad en la cual no se enteran de nada, porque no toca la vida seriamente. Ante esto, el profeta será una palabra con sus signos, porque los profetas también, junto con la palabra que anuncian, con la palabra que denuncia, está también el signo, su vida. Son hombres que su vida tiene la categoría de signo. Y aquí está anunciando una cosa tremenda que es la deportación a Babilonia con Nabucodonosor. Y por esto, de una manera ostentoria, el profeta Ezequiel está haciendo todos estos gestos, da la luz pública para que los vean sus hermanos. Uno les parecerá una tontería, naturalmente, otros podrán tener un principio de sabiduría y entender que detrás de esto hay una palabra profética, hay algo importante para entender y para leer. Y por ello nosotros estamos también para ser en medio del mundo un signo. Y a veces ser un signo significa ser diferente, pero no diferente por prurito, porque somos súper guay, sino porque resulta que nos pertoca en el nombre del Señor, no en el propio, porque somos unos merluzos todos nosotros, todos. Somos un atajo de merluzos, ¿se entiende? Y aquí no hay gente magnífica, maravillosa. Somos de lo más prosaico y Dios tiene compasión y misericordia de ti y de mí y nos pone a ser signo para los hermanos de su amor. De su amor. Por tanto, aquí no es lugar para gente creída o gente estudiada. ¿Qué hay que estudiar? Claro que sí, solo faltaría. Pero no es el tema. Y entonces, estar dispuesto a hacer el ridículo. Estar dispuesto a hacer el ridículo. ¿Queda claro esto? Porque esto es parte del paquete. Si no lo toma, no te enterarás de la fiesta, porque todo quedará en una cosa intelectual, inteligente, y claro, qué papelón, como dicen nuestros hermanos argentinos. Y aquí estamos para hacer papelones, justamente, ¿se entiende? Para hacer papelón. Porque se hace en el espíritu, no en la carne. Se hace en orden a la llamada de los hombres a Dios. Para esto el papelón. Para ser una palabra de Dios. Para nada más. Ni espectáculo, que puede ser un espectáculo de fe, pero no algo que agrade al hombre carnal, sino que haga presente el espíritu. En el Evangelio, qué preciosidad y qué grandeza, ¿verdad? Setenta veces siete, o sea, siempre. Este perdón, como el de Dios nuestro Señor. A excepción de aquel pecado llamado por el Señor Jesús contra el Espíritu Santo, todos los pecados y blasfemias, dice el Señor, serán perdonados. Y aquí tenemos este ejemplo extraordinario de este hombre que debe diez mil talentos. ¿Qué es un talento? Un talento son treinta kilos de plata maciza. Un talento. Ahora calcula lo que son diez mil talentos. Un talento son siete mil denarios. Y en contándose su compañero, que le debía cien denarios. Un talento son siete mil denarios. Y su compañero le debe cien denarios. Esto. Por tanto, este hermano, ¿sabes lo que pasa? Que no se ha enterado, no ha dimensionado el perdón que ha recibido, que es el peligro tuyo y mío. En nuestra vida cristiana, incluso de confesión, tantas veces no dimensiono el perdón que se me da. Porque yo debo al Señor lo que no puedo pagar. Y este tiene la cara dura de decir, fíjate tú, el que debe diez mil talentos, dice, ten paciencia que te lo pagaré todo. Qué bien, qué tío. Debe tener unas cuentas por ahí impresionantes para poder pagarlo todo. El hermano de los cien denarios es mucho más humilde. Le dice, ten paciencia y te lo pagaré. Aquí está, clarísimo. El compañero arrojándose a sus pies, el de los cien, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. El otro, que allí lo que no puede, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El que debe esto, todo. Y el que debe esto, te lo pagaré. Así somos. Cada uno tiene que ver a qué cofradía pertenece. ¿Cuál de las cofradías tú eres miembro? Oremos a Dios que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él. Para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos, roguemos al Señor. Para que desaparezca el odio del mundo y haya concordia entre las naciones, roguemos al Señor. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud, roguemos al Señor. Para que Dios aleje de nosotros todo el mal, roguemos al Señor. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio, roguemos al Señor. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orate, hermanos, para que este sacrificio mí y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Te presentamos, Señor, nuestros dones pidiéndote humildemente que a ejemplo de San Maximiliano María sepamos ofrecerte nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os salen del cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os salen del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro abispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Teresa Gasellecha y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia todos nosotros, así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, Asunción en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos en peligros de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que dices en casa, pero una palabra tuya bastará para de Dios. Señor, no sé. Gracias. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice el Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.